Un cordial saludo, hoy es miércoles 9 de octubre del 2024, les habla el meteorólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 5 de la mañana hora local en Florida, en donde se anticipa que el día de hoy y mañana jueves serán días históricos debido a que el estado estará siendo impactado por uno de los huracanes más fuertes en su historia y particularmente para sectores del occidente de Florida, entre Sarazota y la Bahía de Tampa, en donde en su historia no han visto el embate de un huracán de esta categoría. Lamentablemente hoy nos levantamos con la mala noticia que el huracán Milton continúa siendo un poderoso huracán de categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 160 millas por hora, lo cual quiere decir que no se ha debilitado durante la noche y ahora se proyecta que estará llegando entre Sarazota y Tampa como un poderoso huracán de categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 130 millas por hora. Actualmente un avión caso huracanes está investigando el sistema y ha encontrado que la presión barométrica ha disminuido, lo cual son señales de que el huracán no se está debilitando como se había pronosticado. Aún así se espera que comience a debilitarse gradualmente a medida que se acerca a la costa, pero lamentablemente quedan menos de 24 horas para que llegue a Florida y en el boletín de las 5 de la mañana ahora se ha notificado que llegará como un huracán de categoría 4. Además ha habido un reajuste en la trayectoria un poco más hacia el norte, más cerca de la Bahía de Tampa y luego mantendrá una trayectoria afectando a sectores con una alta densidad poblacional, incluyendo a ciudades como Orlando, Kissimmee y Lakeland. En la imagen de satélite de infrarrojo pueden ver la estructura del huracán continúa con un ojo muy simétrico y pequeño, característicos de huracanes de categoría 5. El reajuste en el pronóstico de trayectoria y de una intensidad mayor se debe a que los modelos globales ahora proyectan que el centro de circulación debe de estar entrando justo al norte de Sarasota y sobre sectores del sur de la Bahía de Tampa. Por ejemplo, el modelo americano proyecta que el centro de circulación llegará a eso de las 2 de la mañana del jueves, es decir, en unas 20 horas. También tenemos la proyección del modelo europeo que ahora tiene un huracán de categoría 4, también moviéndose sobre sectores del sur de la Bahía de Tampa, al igual que la proyección de otros modelos como el modelo alemán que muestra el riesgo de que tengamos vientos de hasta 145 millas por hora y también tenemos la proyección del modelo del Reino Unido, que también tiene algunos vientos en ráfagas de sobre 140 millas por hora, afectando a sectores desde Sarasota y la Bahía de Tampa. Estamos hablando de un huracán potencialmente catastrófico para sectores del centro de Florida y más adelante les mostraré el riesgo de tornados, de vientos extremos e inundaciones causadas por marejada ciclónica y lluvia intensa. Veamos la última trayectoria marcada por el Centro Nacional de Huracanes. Vean que la trayectoria fue reajustada un poco más hacia el norte. Ahora se espera que esté entrando justo al norte de Sarasota con vientos máximos sostenidos de 130 millas por hora y el ojo debe de entrar sobre tierra durante la madrugada del jueves y luego durante el jueves mantener una trayectoria sobre tierra pasando justo al sur de Lakeland y Orlando en donde se deben de reportar vientos de categoría 3 y categoría 2. Así que una situación muy difícil la que estamos viendo durante el día de hoy y es importante que desde horas de la mañana todos los residentes de esta zona se encuentren en un lugar seguro para enfrentar a este poderoso huracán. Esto debido a que las primeras bandas de lluvia comenzarán a llegar desde horas de la mañana de hoy miércoles así que las condiciones del tiempo se irán deteriorando rápidamente durante las próximas 24 horas y lo peor comenzar a sentirse desde la tarde y la noche del miércoles y extendiéndose durante todo el jueves. Aquí tenemos la proyección de la imagen de Radal Doppler. En particular vean que la parte norte de la circulación será la que tendrá la lluvia más intensa y próximamente les mostraré los acumulados máximos de lluvia que se esperan durante las próximas 48 horas. Veamos ahora la proyección de ráfagas de viento pueden ver en color rosado los vientos que pueden exceder las 130 millas por hora que estarán afectando desde Sarasota y a través de las ciudades que bordean a la bahía de Tampa. Luego el centro de circulación se moverá hacia el centro de Florida dejando vientos entre 60 a 80 millas por hora sobre sectores de Lakeland y Orlando. En color rojizo y naranja los sectores que estarán recibiendo algunos vientos entre 40 a 70 millas por hora. En la siguiente imagen vean los acumulados máximos de lluvia que se anticipan durante las próximas 48 horas. Se está proyectando que podrían caer entre 4 hasta 12 pulgadas de lluvia acumulada desde sectores de Tampa hasta Orlando y tan al norte como Pound Coast. Así que esto estará causando inundaciones significativas tierra adentro. Así que verifique si se encuentra en un lugar vulnerable a inundaciones y reubíquese en un lugar seguro inmediatamente. Además de la lluvia estamos muy preocupados por la marejada ciclónica que se estará dando a través de sectores de Sarasota y la bahía de Tampa en donde probablemente se registre el nivel de marejada ciclónica más alto en la historia. Se estima que el nivel del mar aumentará entre 10 hasta 15 pies por encima de lo normal y en lugares que se pintan en color rosado en esta imagen representan sectores que pueden ver niveles de agua que llegan hasta el segundo nivel de estructuras y esta marejada ciclónica puede destruir edificios por completo. También en sectores más al sur entre Charlotte y Fort Myers se pueden registrar marejada ciclónica entre 6 a 10 pies lo cual también representa un riesgo severo a las estructuras que queden en la costa y un riesgo importante para la vida. Hago énfasis de que si usted vive a lo largo de la costa y está en una zona en donde tienen una orden de desalojo mandatoria por favor muévase inmediatamente tierra adentro debido a que esta marejada ciclónica será extremadamente peligrosa e históricamente hemos visto que puede ser mortal y catastrófica para sectores costeros. Debido a los efectos del huracán Milton se espera que a través del centro de Florida se reporten apagones generalizados así que es importante que se prepare para estar días o semanas sin el servicio de energía eléctrica y en sectores tan al norte como Jacksonville, Gainesville y Port St. Lucie y Fort Myers se pueden reportar algunos apagones regionales. Si analizamos todos los efectos que se esperan relacionados al huracán Milton pueden ver que a través de Sarasota y la bahía de Tampa estamos anticipando daños catastróficos y para gran parte de la costa desde Cape Coral hasta el norte de Tampa se anticipan daños extremos así que por esto es que decimos que será un evento histórico y potencialmente una catástrofe sin precedentes para la región. Ya entonces para el centro de Florida entre Lakeland, Orlando y Kissimmee se esperan daños importantes así que vuelvo y recalco permanezca en un lugar seguro durante las próximas 48 horas. Bueno pues eso es todo por la actualización de este pronóstico a las 11 de la mañana les grabaré un nuevo video para actualizar el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes y aquí en Huracán Info estamos muy pendientes a la situación y los acompañaremos durante todo el día y la noche. Para que usted no se pierda ninguno de los videos que estaremos grabando los invito a que se suscriban al canal, además no olvide darle clic a la campana para que reciba notificaciones de cuando grabo nuevos videos. Bueno pues me despido por el momento, el próximo video lo grabaré cerca del mediodía para actualizar el pronóstico. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.